El grupo ambulatorio Mis Años Dorados es parte del proyecto Espacios Alternativos que lleva a cabo el GAT Municipal de Catamayo, en coordinación con el MIES, sábado a sábado. De 8 horas a 13 horas, alrededor de 200 adultos mayores se congregan en el centro de desarrollo local. Mis Años Dorados es una etapa para compartir con aquellos personajes que son parte de la historia y han forjado el progreso de Catamayo. Simplemente lo que necesitamos de ellos es la copia de la cédula, la dirección exacta donde viven y un número de teléfono.